Una realidad muy sensible para todos y cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, la familia. Bienvenidos a este su programa Un Nuevo Despertar. Y quiero seguir insistiendo, insistiendo, me vas a escuchar mucho mis amores en esto. Los que nos están viendo por el canal de YouTube, me gustaría que te escribieras, que te suscribieras, que luego me escribieras, que me dejaras tus mensajes, que me hicieras saber un poco quién eres, qué haces, no para meterme en tu vida privada, ni mucho menos, sino para que podamos tener un contacto más directo. Y no olviden formar los grupos de WhatsApp y que podamos mandar este programa a un amigo, a una amiga, a un familiar, a una familiar, a tu familia, en fin, creo que nos puede servir a todos. Vamos pues a poner en manos del Señor la familia. Ese es el tema en este Nuevo Despertar, la familia. Más adelante hablaremos de la familia, pero por lo menos en principio, de repente, vamos a orar por la familia. Vamos a orar por tu papá, por tu mamá. Vamos a orar por tus hermanos, tus abuelos. Vamos a orar por esos primos, esas primas que hace, uh, años no ves. Y por esos familiares incluso que no conoces, que a lo mejor te han hablado de ellos, pero no conoces. Entonces, vamos a disponernos. Vamos a disponernos a orar, a entrar en sintonía con el Señor, a poner en manos de Él nuestras familias. Señor Jesús, en este Nuevo Despertar, te damos infinitas gracias, Señor, por nuestras familias. No hay familia perfecta. Todas las familias o en todas las familias, Señor, hay problemas. Pero sabemos, mi Jesús, que con tu presencia, con tu fuerza sanadora y reparadora, nuestras familias saldrán adelante. Por eso en este Nuevo Despertar, mi Jesús, ponemos a tus pies en tu santa presencia al papá, a la mamá, a nuestros hermanos y a tantos familiares que quizás no conocemos o están lejos. Bendícelos, Señor, a todos. Derrama gracias y bendiciones abundantes sobre todos y haznos familias llenas de paz. Gracias, mi buen Jesús, mi Salvador, por este nuevo amanecer, empezando el día en las manos de Dios. Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte. Por la frescura de la mañana. Gracias por tener personas tan lindas a mi lado. Gracias por la familia después de ti, Señor. Son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo. Y hoy soy dichoso de estar a tu lado, Jesús. Siempre gracias, porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean. Muchas veces hay dificultades, pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias, mi buen Jesús. Hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho y por las cosas buenas que he dejado de hacer. Vamos por la vida a veces tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das. Y sé que esto duele mucho, Jesús. Discúlpame, Señor, por las veces en que te he defraudado. Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes. Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón. Tú sabes que me arrepiento de todo corazón. Hoy quiero iniciar una nueva vida. Una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Y la música también tiene contenidos profundos. La música también edifica, la música también engrandece. Y quiero citar en este nuevo despertar un panameño. Un saludo muy especial a todos los que nos ven en Panamá, pero también a todos los que nos están viendo en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Europa. Saludo muy fraterno para todos. Y que sea la oportunidad para recordar a Rubén Blades, ¿sí? Este cantante del género de la salsa que tanto ha tocado corazones con una canción que precisamente tiene que ver con la familia, que se llama amor y control. Sí, amor y control. Y una de las estrofas de ese canto, por aquí anoté, es a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Sí, mis amores, a pesar de los problemas, tenemos familia, tú tienes familia. A pesar de esa frustración por la que estás pasando, tienes familia. A pesar de ese dolor, tienes familia. Y como dice Rubén Blades, a pesar de los problemas, familia es familia. ¿Y por qué lo dice? Bueno, creo que podemos coincidir. Lo dice porque lo más importante en tu vida y en mi vida es la familia es la familia. ¿Qué es la familia? Es un regalo de Dios. Y quiero que pienses en este detalle. Mira este detalle. Conéctate conmigo. No te vayas a distraer, no te vayas a perder. Quiero que estés ahí conectado y conectada con el Padre Carlos. Mira, a ti, Andrea, Dios te llamó algún día y te dijo, hey, Andreita, mi amor, ¿qué familia quieres? ¿Qué papá quieres? ¿Qué mamá quieres? Hey, Andreita, ¿en qué familia quieres nacer? ¿En la familia Agudelo Estrada o en la familia Aragón Cifuentes? Yo creo, Andreita, que ni a ti ni a nadie Dios nos consultó. Cuando llegamos a este mundo, cuando llegamos a habitar este maravilloso mundo, ya estábamos en una familia. La mía, Montoya Parra, con una mamá concreta, Rosalba, y un papá concreto, llamado Julio, y con unos hermanos, Juan Manuel y Luis Gabriel. Esa es mi familia. Y entonces, si a nadie nos dieron la oportunidad de escoger la familia, quiere decir entonces, Andrea, Amparo, Juan, Bernardo, Maruja, que tu familia es un regalo de Dios. Hombre, ¿y qué hace uno con los regalos? Fíjense que cuando a uno le dan un regalo, cuando a uno le dan un regalo, uno lo primero que hace es, primero se pone ansioso y lo quiere abrir, lo abre, lo descorcha, mira qué es y valora lo que le dieron, cuida lo que le dieron. Bueno, mis amores, yo te invito a que abras, a que descorches ese regalo que se llama tu familia. Y al abrir y al descorchar ese regalo, espero que puedas entender, comprender toda esa realidad tan bella de amor, de comprensión, de compasión que hay en tu familia. Al mirar mi corazón, Señor, me doy cuenta que no está del todo limpio. Hoy vengo a traerlo ante tu presencia para que tú, con tu amor, lo hagas cada vez más parecido al tuyo. Sé que en este tiempo especial, debo abandonarme en ti y dejarte entrar en mi casa, no para mostrarte solamente los lugares claros, sino para dejarte ver, incluso, las habitaciones que más desordenadas están. Limpia mi corazón de todo sentimiento de indiferencia, de odio o de rencor. Que mi corazón no se quede en los recuerdos que entristecen la vida, sino que dé paso a tiempos nuevos y momentos de paz y de perdón. Si alguna vez hería alguien de palabra o de obra, si alargué los silencios, si evité los encuentros, permíteme, Señor, corregirlo con un gesto sincero. Dame la capacidad de ofrecer disculpas si es necesario, y hazme llegar hasta el corazón del otro con expresiones de amor y no de desamor. Limpia mi corazón, Señor, de toda maldad, codicia, deseo de poder o de placer, de búsquedas desenfrenadas por paisajes desconocidos. Limpia mi corazón con el fuego de tu corazón ardiente, que busca a quien quiera encontrarte de verdad. Si alguna vez herí, perdón, Señor. Si alguna vez heriste a tu familia, a ese regalo, perdón, Señor. Y qué mejor que dejarnos iluminar por la palabra, siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, estamos en Televí, es un canal católico, nos tenemos que nutrir de la palabra de Dios. Y hay un texto bíblico que es Éxodo 20, 12, que dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor Dios te va a dar. Fíjense que de los diez mandamientos, el cuarto es el único que tiene promesas incluidas. Si honras a tu padre, si honras a tu madre, es decir, si los cuidas y los valoras, si los apoyas y los acompañas, tendrás, es un verbo conjugado en futuro, tendrás. ¿Qué tendrás? Uno, largos años de vida. Dos, felicidad. Tres, prosperidad. Cuatro, perdón de todos tus pecados. Yo no me explico por qué no lo logramos entender. No me explico cómo no logramos tomar conciencia de la importancia de honrar a papá y a mamá. Por eso, Señor, perdón. Si hemos ofendido a nuestra familia, si hemos causado heridas a nuestra familia, si hemos generado dolores en nuestras familias y si hemos despertado odios, rencores, envidias, rabia, incluso muerte. ¿En cuántas familias se repite Caín y Abel? En tu familia, en mi familia, solo puede ser posible el amor, la bondad, la ternura, la compasión. Solo en tu familia y en la mía es posible sentir a Dios. Dios, yo quisiera en este nuevo despertar que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, quienes ahorita entrarán a la página de Facebook, en fin, de verdad, hagan un alto en el camino, un pare, un stop y que de verdad pensemos en nuestras familias. Ya lo decía San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Sin familia no hay futuro, sin familia no hay sociedad. Quiere tu familia, valora tu familia. Que hoy sea el día para abrazar a tu mamá, abrazar a tu papá, decirle a papá, papi hermoso, lindo, te quiero, gracias por traerme a este mundo. Que hoy sea la oportunidad para que le digas a tu mamá, mamá, mami, hermosa, linda, gracias por pensar en mí, gracias por haberme cambiado los pañales cuando estaba pequeñito, gracias porque me diste leche materna con la cual pude salir adelante, gracias por esos momentos en los que en tus manos me tomabas y me decías, arrurú mi niño, arrurú mi sol, duérmete pedazo de mi corazón, amemos las familias, valoremos la familia, construyamos familia. Te quiero mucho, te espero mañana en un nuevo despertar y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.